...un coronavirus. En breve voy a atender a un operador. Por favor, manténgase a la espera. Gracias. Información coronavirus. Hola, buenos días. Hola. Mira, a ver, le llamo a ver si es posible que vengan a hacerle una prueba del coronavirus a mi mujer, porque está trabajando en una residencia con un enfermo de coronavirus. Es la tercera vez que pedimos el test, o la séptima, no lo sé. Y la chica está en la cama, que no se puede mover, tiene fiebre, tiene tos, tiene de todo. Vale. ¿Y residencia pública o privada? Es una residencia privada, creo. Pues a ver, entonces, es que la forma de que hacerle un PCR es que su prevención de riesgos laborales de su empresa, o sea, la residencia, nos indique que hay que hacerle una PCR. ¿Cómo? ¿Te tiene que llamar desde la empresa para que vengan a hacerle la prueba? No, que vengan no. Tiene que ponerse en contacto con su empresa porque son ellos los que legitiman que hay que hacerle un PCR. Vale. ¿Y a mí, por ejemplo, que soy su pareja y estoy aquí conviviendo con ella? En principio, ¿usted es personal esencial? ¿Perdona? Es personal esencial. Hombre, básicamente lo que no quiero es morirme. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que soy usted personal esencial. O sea, es policía, trabaja en una residencia, es médico... No, en el gobierno tampoco estoy. Vale, pues en principio, si usted no es personal esencial, a usted no tiene criterios para hacerse la prueba. Ah. Su mujer... Vale, perfecto. Menos mal que estoy grabando la llamada. Bueno, también estamos llamando a nosotros. Los criterios son de salud pública, que no los invento. Vale, no, no, perfecto. Pues me parece correcto. O sea, yo es únicamente por tener algo que colgar en las redes sociales a ver si me lo vuelven a bloquear. Ah, bueno, pues usted puede hacer lo que usted considere, ¿vale? Le recuerdo que somos autoridad pública y no puede publicar conversaciones. Ah, claro, vale, vale. Se lo digo, ¿vale? Bueno, no, a mí me parece correcto. Lo que ustedes no podéis hacer es dejar morir a la gente. Eso sí que es lo que no podéis hacer. Cuando morirá nadie. Le estoy indicando cómo puede solicitar una prueba su mujer. Ah, su... Pero yo no. Usted no, porque es población general. ¿Tiene sintomatología? Hombre, pues... Desde la semana pasada estamos los dos y no sabemos si estamos contagiando a la gente. A ver... Es que no sabemos nada. Escúcheme, porque están hablando los dos a la vez. Uno es una cosa y otro es otra, ¿vale? Su mujer es población esencial, ¿vale? Personal esencial, trabaja en una residencia y puede solicitar la prueba siempre y cuando hable con su prevención de riesgos laborales y ellos legitimen que tiene que hacerse una PCR, como cualquier empresa. Tiene que cuidar a sus empleados. ¿De acuerdo? Uh-huh. Vale, va. Respecto, respecto a población general, usted, señor, ¿usted tiene alguna patología previa? ¿Es su población vulnerable? Pues básicamente la misma. Nos llevamos esperando que nos hagan la prueba, nos llevamos quejando por lo menos dos semanas. Vale, pero no me está respondiendo lo que le estoy preguntando. Que sí, que he llamado, yo he tenido trastornos digestivos, he tenido altas temperaturas, tengo tos, bueno, es que la tos que tengo básicamente es crónica porque soy fumador. ¿Usted tiene alguna enfermedad previa? ¿Cómo enfermedad previa? ¿Tiene usted alguna enfermedad previa que sea vulnerable para el coronavirus? No. Vale, entonces usted, población general, si usted tuviese síntomas hay que aislarlo. No está en criterio hacerle la prueba. Esos dos criterios que nos manda la salud pública y a población general no vulnerable, no se le está haciendo la prueba. Vale, vale, genial. No, que es que es información que necesitaba. Simplemente era eso. Venga, muchísimas gracias. Respecto a su mujer, su mujer no puede ir a trabajar y tiene que solicitar la prueba a través de su sección de prevención de riesgos laborales. Ellos se pondrán en contacto con nosotros a través de la... si quiere le doy el email para que se lo digan. No, mira, para que me sigan mareando no se preocupe, no se preocupe. Venga, muchísimas gracias y buenos días.